2, 3, 4, esta es la hembra 1, ahorita discretamente voy a meter la señal 1, 2, 3, 4, va de frente, no trato de meter las manos al perro, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, hembra 1, ok, lo hice con discreción, ya me marqué ahora la parte trasera necesito vuelta en trasero, 1, 2, 3, 4, la cola es corta, ¿no? por ejemplo en este perro lo voy a regresar para que tú hagas el corte ya, que va la carita corte